Oiga, respecto a lo que está ocurriendo en Huetamo, primero una muy extraña, muy extraña explosión de un generador en la subestación eléctrica dejó a todo el municipio por varios días sin electricidad y con estas temperaturas en Huetamo, imagínese, que si hay muertos, pero que no es por el calor, sino que porque como que de repente les dio calor y luego les dio un infarto, pero que no es por el calor. Y lo mejor que explica el señor gobernador, esta es una chulada, por favor nunca lo olvide, por favor. Huetamo se encuentra en una región de Michoacán conocida como la Tierra Caliente, que se le llama así porque históricamente tiene muy altas temperaturas. Ahí está la explicación. La Tierra Caliente, en Michoacán, a esta región se le conoce así porque históricamente ha presentado muy altas temperaturas. Así lo explica el gobernador Ramírez. El reporte, esto lo tiene la Secretaría de Salud, Protección Civil, en los hospitales, por supuesto hay algunas personas, tenemos reporte, un par de personas que murieron de infarto o de otras enfermedades, no precisamente de golpe de calor. La temperatura en Huetamo es una zona, le llamamos la zona de Tierra Caliente, históricamente, porque bueno, históricamente tiene altas temperaturas. Por supuesto que ese año no han llegado las lluvias, se han retrasado y tenemos altas temperaturas en la zona. El doctor Elías Ibarra está atento, están haciendo un trabajo en la zona, se está atendiendo. Hubo también un incendio generado también por las altas temperaturas en la subestación eléctrica, que también ya la Comisión Federal de Electricidad, ayer hablé con Manuel Bartlett, ya está arreglando, ellos pertenecen a la región de Cuernavaca, pero ya están, ya se reparó y ya hay suministro ya de energía eléctrica en la zona.